Por esto no aumenta el precio del token de XRP. Analizaremos los últimos movimientos realizados hace muy pocas horas, porque como siempre se nos están notificando más movimientos constantes dentro del token de XRP. Antes de arrancar con este nuevo vídeo, si eres nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna, la verdad. Deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Bueno, vamos a fijarnos en estos últimos movimientos, porque cada día se nos están notificando más movimientos que se van generando, pero como siempre de los mismos intercambios centralizados Bistamp y Bitso. Dice, la primera transacción que ocurrió hace aproximadamente 9 horas implicó el movimiento de 18,10 millones de XRP a Bitso, valorados en 11 millones de dólares. Una cosa muy rara que está pasando con Bistamp, con ese intercambio, que están saliendo muchos flujos de ese intercambio. El intercambio con sede Luxemburgo en Europa, pues ha salido más flujo de capital en las últimas 24 horas, más que en Binance, ¿vale? No sé, eran 500 millones los que habían abandonado el intercambio de Bistamp frente a los 483 millones, si no me equivoco, de Binance. No sabemos qué es lo que está pasando, pero es un movimiento sospechoso el que se vio dentro de Bistamp. Pero bueno, en el momento Bistamp tampoco ha dado ninguna aclaración, no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, aquí tenemos hasta el día 23, dice, una billetera no identificada ejecutó transacciones transfiriendo un total de 43,80 millones de XRP a dos intercambios centralizados, Bistamp y Bitso. Dice, la primera transacción ocurrió hace 9 horas, que bueno, ahora mismo serán 15 horas desde que se realizó esta transacción. Fue ayer anoche a las, bueno, tarde noche a las 8 y cuarto de la noche, bueno, tarde noche española. Y fue ayer justamente el día, el día miércoles. 18 millones, aquí lo tenemos. Y luego la otra transacción que se realizó, ¿vale? Dice, otra transacción, dice, la misma billetera envió 25,7 millones de dólares, perdón, de XRP, que están valorados en casi unos 15,5 millones de dólares. Aquí ya tenemos la segunda transacción. Ocurrió, pues prácticamente a la misma hora, por lo tanto, sí, es el mismo remitente además. O sea, a la misma acción, no sabemos si al final han sido liquidados esos tokens o son simplemente movimientos para lo de L. Dice, si bien tales transferencias e intercambios centralizados generalmente sugieren un posible aumento de la oferta, dice, lo que podría afectar la demanda y el precio del token. Dice, el valor de XRP sorprendentemente experimentó un aumento en el 90 un día en medio de una mayor actividad de las ballenas. Como te decía antes, es posible que estas transacciones no sean ventas, sino que sean movimientos dentro del ODL, porque recuerdo que Vistami y Vistami son corredores de pagos de Ripple Labs, ¿no? del ODL. Es posible, pero como se está repitiendo mucho este tipo de transacciones, también es posible que estén haciendo trading las ballenas, quiere decir que están vendiendo, pero a la par están comprando. Lo que no sabemos es la cantidad de las compras que se ha producido, porque no se nos están notificando las compras, las ventas, sí. Dice, el destacado analista criptográfico Dark Defender ha expresado optimismo sobre el futuro de XRP, proyectando objetivos de precios potenciales hacia el dólar y el dólar 88 a corto plazo. Por favor. Primero hay que romper las resistencias que tenemos actualmente por el camino antes de hablar sobre el dólar 88 a corto plazo. Bueno, todo es posible, pero me refiero que a corto plazo no sabemos a qué se refiere este señor, pero vamos, para mí corto plazo máximo un año. Es posible, pero sí es verdad que ahora mismo no estamos para hablar sobre un valor que esté por encima del dólar. Primero vamos a enfocarnos en el dólar y ya cuando lleguemos al dólar ya podemos enfocar un precio más alto. Es verdad que tampoco me está poniendo aquí 100, pero de todas formas. Primero vamos a ir poco a poco, paso a paso. Vamos a romper primero las resistencias más cercanas. Ya después miraremos precios más altos, pero no tiene sentido en este momento ver precios que estén por encima del dólar si es que realmente aún no hemos conseguido romper esa barrera. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.